Ven aquí a mi casa porque vamos a reflexionar sobre Rina. ¿Qué estás leyendo? Amalia me entregó esta carta. Bésame. Enrique me propuso matrimonio. Quería que se me diera mal para que nadie más se le acercara. Tenía fama de ser un ogro. El show de las telenovelas en su nuevo horario. Sábado 11 pm, solo por telenovelas. ¡Gracias!